La tecnología te facilita y te permite tener un nuevo tipo de consumo alejado del tradicional de tenemos una televisión grande en el centro de casa que además pesaba un montón. A día de hoy pues todos tenemos en el bolsillo algo similar a esto que nos permite por un lado el que consumamos individualmente en el que nos alejemos de esa parte familiar y luego esa conexión con internet que nos permite ver lo que yo quiero cuando yo quiero de la forma que yo quiero. Más recientemente los últimos 10 años especialmente por los dispositivos móviles el peso que tienen ya son una conversación es decir hemos pasado de preguntarnos oye tú ves series a directamente tú qué serie ves porque es el lenguaje nuestro y evidentemente nuevamente volvemos a el punto tecnológico la tecnología a día de hoy el deseo de las plataformas de monetizar de una forma distinta a la tradicional con publicidad ahora la tecnología te ha facilitado el que tú tengas una suscripción el hecho de que ahora te paguen x dinero todos los santos meses tus suscriptores es un modelo de negocio en sí mucho más robusto mucho más fuerte en el que están peleando todas las plataformas y ya tenemos esta guerra del streaming y la mejor arma en la guerra del stream es algo por lo largo del tiempo y eso son las series en fuera de seres producciones somos conscientes de esta realidad de producción actual y lo que hacemos es tratar de encontrar esos lugares en los cuales por un lado descubrir nuestros talentos tener nuevos productos que se puedan acumular tanto en la parte visual con la parte de audio que al final el podcast que es algo que también está resurgiendo pueda funcionar y también los eventos yo creo que alrededor del mundo de las series de televisión y de las nuevas plataformas surge una necesidad de compartir y de vivir y esa vivencia personal que ya hemos visto en campos como la música también los festivales de cine creo que hay una oportunidad y alrededor de lo de visual y en concreto las series de televisión que dentro y fuera de seres producciones tratamos de explotar